Con el nombre de Los Blancos de Troya, surge un nuevo presunto grupo de autodefensas en Apaxingán. A través de Facebook señalan que su principal objetivo es lograr un municipio libre de cuota, rateros y secuestradores, con gente productiva que genere fuentes de trabajo. En su presentación, en la que también se responsabiliza el gobierno de separar a los grupos de comunitarios y hacerlos rivales, se muestra una fotografía donde aparecen cinco hombres con sombrero, capuchas negras y playeras blancas, portando armas largas y frente a ellos se encuentran dos lanzagranadas y otro rifle de alto poder. En el escrito en el que predominan las faltas de ortografía, que se ha compartido ya más de 140 veces y tiene varios comentarios en contra y a favor, se desligan de cualquier cártel y señalan que por el contrario están dispuestos a evitar el ingreso de alguno al Estado, además de destacar la necesidad de un diálogo de paz, ya que de seguir así, los resultados serían un baño de sangre por culpa del gobierno y por culpa de nosotros por ignorantes, señalan. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.